¿Estamos obedeciendo a Dios como Cristo obedeció a su Padre? ¿Somos conscientes de las implicaciones que pueda tener esto en nuestras vidas? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, Un Jesús Perseguido. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagández Salcedo. Nuestra querida Katy Geraldi de Núñez, ¿cómo estás? Excelente, gracias. Y nuestra muy querida Mayra Beltrán de Ortiz, ¿también cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Encantada de estar con ustedes de nuevo. Nosotros estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes compartiendo en este Espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. El programa de hoy lo hemos titulado Un Jesús Perseguido. Les invitamos también a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido pueda ser de edificación para muchos. Y gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyan con sus sintonías, sus mensajes. La verdad es que es una bendición poder compartir con ustedes. Y recuerden que hay una forma más que tenemos para compartir y es a través de las preguntas que estamos posteando en Instagram. Y así le pueden sacar mayor aprovecho del programa en sí, personal, obviamente, de Mujer para la Gloria de Dios. No dejan de responderlas. Y esperamos que en el final de este programa, cada uno de nosotros podemos también contestar la pregunta, ¿Obedecemos a Dios como Cristo obedeció a su Padre? Wow. Ouch. Todavía quedamos lejos. Ouch. Lejísimo. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos al Señor. Amén. Oremos. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú has dado en Jesús, a vivir una vida perfecta, que aunque nos confronta, nos estimula también, sabiendo que es posible si mantenemos nuestro enfoque en ti. Amén. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor, y en cada uno de sus hijos en el mundo. Yo sé que tú estás trabajando en cada uno y nosotros estamos en un camino más cerca a ti. Yo te pido, Señor, por este programa, que tú nos mantienes sin error, Señor, y que cada cosa que tú quieras que nosotros decimos que sale de nuestra boca. Y tú, como tú, como tú usaste a Caifás en un tiempo, usa nosotros también, Señor, para que nosotros podamos hablar correctamente de ti. Amén, Señor. Quiero pedir a cada persona que en un tiempo oír a ese programa, Señor, que ellos pueden conocerte más, pueden ver la grandeza tuya más en sus vidas, Señor, y pueden vivir vidas dedicadas a ti. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Y al escucharla no puedo dejar de mencionar que hoy en día nosotros los cristianos debemos de estar preparados que muchas veces levantando la verdad de Dios, viviendo la verdad de Dios, encontraremos oposición y desistencia. Totalmente, así es, estoy de acuerdo contigo, Aileen, y me llama mucho la atención que el mismo evento ablandó el corazón de algunos y endureció al de otros. Hoy queremos estudiar el próximo evento en la vida de Cristo. Tenemos que recordar que los religiosos estaban tramando matar a Jesús, o sea, recordemos eso, mientras su popularidad estaba en aumento. Y esto tenían que ser cauteloso, sí, contradictorio, ¿verdad? Entonces ellos tenían que ser cautelosos para que la mayoría que estaban a favor de Jesús no reaccionaran produciendo un disturbio que llamara la atención de los romanos contra ellos. O sea, que eran como en silencio, o sea, medio espionaje. Tú sabes lo que estaba pensando cuando yo estaba hablando, es ahora cuando yo evalúo la política en los diferentes países y diferentes partidos, uno piensa así, el otro piensa así, del mismo evento. Y que me ayude a entender que ese es el mundo. Ese es el mundo, así es. Algunos se derriten su corazón y otros se ponen más. Se endurecen, se ponen como piedras, así es. Sí, esa es nuestra realidad. Y creo que es importante que entendamos también el significado de por qué Jesús entró en Jerusalén montado en un asma y su pollino. ¡Excelente! Sabemos que, sí, esto era algo lleno de simbolismo. Todo lo que sucedió en aquel momento fue, todo apuntaba hacia algo que había sido mencionado en la palabra anteriormente. De hecho, no sé cuántas de ustedes saben que esto era también aquel momento de Jesús entrar en aquel asma y pollino. Era el cumplimiento de una profecía mesiánica escrita en Zacarías, la cual los religiosos en aquel momento debían de conocer porque ellos dominaban las escrituras con precisión. Escuchemos esta profecía, Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10. Imagínate. Y yo me pregunto ahora, en los acontecimientos que nosotros estamos viviendo, esa gente no sabía que está cumpliendo la profecía cuando pasó. Pero, ¿cuántas otras cosas? Quizá no profecía, pero Dios está usándonos y nosotros ni cuenta. Ni siquiera, ni tenemos la mínima idea. Exactamente. Cuando llegamos más allá, vamos a ver lo que el Señor hizo, porque no fue nosotros. Así es. Lo que el Señor hizo a través de cualquier cosa que ha pasado en nuestra vida. Amén. Pero regresando a ese momento, el odio y orgullo de los fariseos y demás líderes religiosos fue tal que las cegó ante la verdad. Es increíble como toda la cultura judía girará en torno a la espera de la llegada del Mesías. Los religiosos, quienes eran los expertos en la ley, no podían ver a Jesús cumpliendo con todas las profecías mesiánicas. Y que estaban tan ciegas. Y estos nunca pasaron para evaluar esta posibilidad. Aún todos presumieron que Jesús era un blasfemo y impostor. Increíble. Y en su orgullo y celo, por su Dios, mataron al mismo Mesías que esperaban. Wow. Exactamente. Y ahora, obviamente, nosotros vemos mirando para atrás, que es más fácil. Yo siempre me pienso que, wow, probablemente yo seré igual que esa gente. Porque sin el Espíritu Santo uno no ve las cosas. Así es. Y lo más increíble es que las personas más comunes, aquellos que no habían estudiado a los escritores a profundidad, estos sí reconocieron a Jesús como el Mesías esperado. Así es. Él utiliza a los débiles para avergonzar a los fuertes. Así es. Y los no estudiado para avergonzar a los sabios. A los sabios. Así es. Y cuando Jesús hizo su entrada en Jerusalén, la mayoría de la mutuptud le dieron una bienvenida real, teniendo sus mantos y cortando ramas de los árboles para atenderlas por el camino a entrar en Jerusalén. Así es. Mientras gritaban, oye eso, Josana, el hijo de David, que significa, sálvame. Amén. Increíble. Amén. Josana, el hijo de Dios. Estos lo podemos leer en Mateo 21, versículo 5 a 9. Así es, Katy. Y por generaciones, los judíos habían recitado el Salmo 118, y yo quiero leer los versículos 22 al 27 ahora de este Salmo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto. Admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prosperanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Obviamente, todo se puede ver más claro cuando hayan pasado los hechos y se tiene el tiempo para evaluarlo todo como estamos nosotras. Claro. Estaba pensando, perdón, cuando estaba leyendo eso, eso es lo que ellos cantaban en ese momento, en esa fiesta que van a practicar ahora mismo. Y aún así no vieron lo que estaba pasando. Definitivamente. Y hoy en día nosotros no solamente contamos con la revelación de Dios, en su palabra, sino también que contamos con el Espíritu Santo. Claro. Que nos guía. Es la única forma. Exacto. Y que nos da el entendimiento para comprender algunas cosas que naturalmente no entendemos. Y justo después entonces de la entrada de Jesús en Jerusalén, Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, enfureciendo esto aún más a los religiosos. Porque recordemos que los líderes del templo eran los primeros corruptos que se lucraban con las ventas de los animales en el templo. Este era su negocio. Este era su negocio. Y al no aceptar los animales que traían la persona, pues ellos siempre tenían sus animales que eran los aceptables para ofrecerlo en sacrificio. Y Jesús vino y le desbarató todo aquello. Y esta era la segunda ocasión en que Jesús limpiaba el templo de esa manera. La primera, recordemos que fue cuando Jesús apenas comenzaba su ministerio. Y esta segunda vez es justo antes de ser sacrificado y crucificado por todos nuestros pecados. Y esto no sucedió así por coincidencia. Como nada de lo que sucede en la vida de la purificación de Dios. Nada. Ya estamos aprendiendo. Sí. Esto también tenía un significado escondido. El que Jesús hiciera esta segunda limpieza justo en aquel momento. De hecho, si recordamos en el libro de Levítico, en el capítulo 16, en el día de expiación, los sacerdotes tenían que limpiar el templo, incluyendo el lugar santo, antes de sacrificar al cordero para el perdón del pecado, porque nuestros pecados profanaban el templo. Y Jesús estaba a punto de ser sacrificado. Y Él no solamente era el cordero de Dios, sino nuestro sumo sacerdote. Y por tanto, Él tenía que limpiar el templo. No para Él mismo, para nosotros. Para nosotros. Y por tanto, eso lo que hizo fue enfurecer aún más a los religiosos, los ciegos y los cojos que se acercaron a Jesús en aquel lugar. Él lo sanó, otra vez, aumentando el odio contra Él. Me parece que es casi como Él estaba haciendo a propósito, aumentar ese odio. Y algo que los religiosos eran incapaces de hacer, ellos no podían hacer ese milagro. Y aquí es Jesús, que ellos creen que es un blasfemo, está haciendo milagros que solamente Dios puede hacer. Y esto confrontaba su limitada autoridad sobre ellos y sobre el templo. Imagínense lo que las autoridades pensaron cuando oyeron de nuevo, en el tiempo que les gritaban a Jesús, Jesús, Josana, al hijo de David, ellos sabían que estaban hablando del Mesías. Así es. Jesús no solamente estaba manifestando su poder, que estaba por encima del alcance de los principales religiosos, sino que también estaba destruyendo su fuente de ganar dinero. Así es. Pudiéramos imaginarnos cómo el odio creció en los corazones de las autoridades, quienes se indignaron y le dijeron, oyes lo que esto decían. Jesús le pregunta, ¿nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Mateo 21, 16. Así es, Katy. Y yo especulo que su ira estaba no solamente aumentando, sino también cegándolos cada vez más. Así es. Y estos buscaban el mejor momento para apresar a Jesús sin causar un disturbio, recuerden, porque no querían alertar. Pero Jesús salió para Betania, de seguro para reunirse con Lázaro y sus hermanas. Luego regresó a Jerusalén y comenzó a enseñar en el templo. Y entonces las autoridades le preguntaron, ¿con qué autoridad haces las cosas que haces? ¿Y quién te dio tal autoridad? Entonces Jesús les contestó que si le contestaban su pregunta, él le contestaría la suya. ¡Cuánta sabiduría! Jesús les hizo el mismo tipo de pregunta que ellos siempre le hacían a él. Una pregunta que le causaría problema a cualquiera que fuera su respuesta. Esta, escuchen. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? ¡Qué sabio! ¡Cuánta sabiduría! Muy sabio. Y ellos se dieron cuenta, los líderes religiosos se dieron cuenta que si respondían que venía del cielo, entonces la pregunta obvia sería, entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decían que venía de los hombres, tendrían problemas con la multitud que les estaba escuchando. Porque afirmarían entonces a Juan como profeta y validarían todo lo que ellos estaban tratando de despreciar. Ellos no eran hombres brutos. No, muy estudiados. Muy estudiados, muy inteligentes. Su cosmovisión era errada, pero ellos no eran brutos. Ellos captaron lo que estaba pasando. Por esto contestaron entonces que no sabían la respuesta. Y al hablar de esto, no puedo dejar de pensar que hoy en día a estudiosos, filósofos, personas muy versadas en la educación, le hacemos preguntas tan sencillas como, ¿qué es una mujer? Y no te pueden responder. No te quieren responder. Eso es, no te quieren responder porque entonces van en contra de sí mismos. Exacto. No quieren... Sus creencias. De sus convicciones. De sus creencias y no quieren dar una respuesta que afirme la verdad de Dios o que los haga ver más ridículos. Definitivamente. Exactamente. Todo eso. ¿Qué están haciendo? Así es. Al final, como quieras, ahí es que caen. Sin embargo, vemos con todo esto que es el mismo corazón. Es el mismo pecado que hay en nosotros. Definitivamente. Cada vez que estos le hicieron a Jesús, le dieron esta respuesta o trataron de acorralarlo, los líderes religiosos, Jesús siempre supo cómo salir. Dios le dio su padre, le acompañó su deidad. O sea, él supo salir victorioso, reconfirmando aún más su autoridad ante ellos. Y Jesús, de hecho, le contestó en un momento, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea, la respuesta debió ser obvia si querían verla. Estos eran su necedad que se resistían. Así es. Y esto me recuerda, de hecho, a un refrán que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Así mismo es. Y es verdad. Es la necedad del hombre la que primeramente nos ciega. Y Jesús entonces continúa haciéndoles otra pregunta sobre dos hijos. Uno dijo que el padre no lo obedecería, pero lo hizo. Y el otro dijo que lo haría, pero al final no lo hizo. ¿Cuál de los dos hijos entonces hizo la voluntad del padre? Y ellos contestaron apropiadamente. Sí. Aquel que lo obedeció. Y ahora escúcheme las respuestas de Jesús. Jesús, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. ¡Qué acusación tremenda! Y ellos que pensaron que esa era tierra, era sucia, que no podía ni acercar a ellos. ¡Ay, ay, ay! Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no lo creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo eso, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Mateo 21, versículo 31 a 32. ¡Auch! ¡Auch, ¡auch! No, y que realmente, o sea, eso era una osadía de que Jesús estuviera comparando a estos líderes religiosos con estos ciudadanos de segunda clase. ¡Oh, pero imagínate, eso era degradándolos! Eran como animales para ellos, ni insectos, ni animales. Así es, Katia. Increíble. Y ahora, quiero que nos preguntemos, ¿no creen que Jesús entendía lo que estaban haciendo y pensando? Claro que sí. Él tenía tiempo advirtiéndole a los apóstoles, de hecho. Y sabemos que cuando llegó al Getsemaní, Jesús le pidió al Señor que pasara de él esa copa. Sin embargo, aún así, Jesús cumplió con la voluntad del Padre. Amén. Sin resistencia. Amén. ¡Wow! Bueno, sobre todo sabiendo lo que iba a suceder, Jesús no trató de suavezar o evadir la prueba tan difícil que habría de afrontar, sino que obedeció al pie de la letra a su Padre. Y el proceder de Jesús parecía como si el cielo estuviera provocando la ira de los líderes religiosos. Sí, así es, Katia. Y me llama mucho la atención cómo, con frecuencias, nosotras obedecemos, pero tratando de suavizar las cosas por miedo. Así es. Aún cuando ni sabemos lo que nos espera en el futuro. Jesús sabía lo que venía, pero también entendía el propósito, que era nuestra salvación. Amén. Escuchemos lo que Jesús dijo a las multitudes cuando estaba en Capernaum. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso lo encontramos en Juan 6, versículo 38. Y en el versículo 40 del mismo Juan 6, dio el propósito de su Padre, que dice, Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Amén. O sea que Jesús no se vio en ningún momento amedrentado. Para nada. Al contrario, como tú mencionas, Él lo que siguió actuando de una forma que parecía como si fuera incendiaria en contra de los líderes religiosos. Sin embargo, Él solamente se limitó a hacer la voluntad de su Padre. Amén. La voluntad de Dios no era incitar a nadie, era simplemente proclamar el mensaje que su Padre Dios le había dado. Llevar la verdad al pueblo para que conocieran el camino para la salvación que distaba tanto de lo que los judíos líderes religiosos le habían estado enseñando. Y la verdad de Dios siempre va a confrontar al que anda en la mentira. Y uno puede entender por qué Dios está tan como intencional para que nosotros nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Para que podamos vivir firmes en nuestras convicciones y con la paz, tranquilo, que a pesar de todo lo que está alrededor de nuestro, que no parece, nosotros no nos amedrentemos. Amén. Y estemos con la mirada fija, como tú dices, Cata. Enfocados. Esa es mi palabra. Esa es la palabra de este año de Cata. Enfocadas. Amén. Y Él sabía, pues recuerda, Él sudó sangre cuando oró. Él sabía lo que iba. Y eso es real. Sí. Y el parte humano de Él sufría eso. No, y a mí esa palabra cuando Él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, eso a mí, sabiendo lo que venía, yo eso me lo recuerdo constantemente, porque me impacta realmente. Y es una bendición a nosotros que no sabemos. Exactamente. Y amedrentamos, amedrentamos, sin saber lo que viene. Él sabía exactamente lo que viene. El mal que venía y seguía sin fallar. Así es. Dios nos ayude a responder como hizo Jesús ante su Padre y que se haga su voluntad en nuestra vida y no la nuestra. Creo que este es un excelente punto para terminar el programa de hoy, sino también es un excelente punto para seguir reflexionando sobre el reto que conlleva el seguir a Cristo. Si bien es cierto que la victoria ya se ha dado, que Cristo venció, también el vivir el cristianismo en este mundo caído es un reto que tenemos que asumir. Confiados en que Dios va a pelear la buena batalla con nosotros, nunca nos va a abandonar y nuestra recompensa es eterna. Pero si Jesús fue perseguido, ¿cuánto más nosotros en el día de hoy? Algo que se hace cada vez más latente en nuestros días, la hostilidad que hay hacia el cristianismo. Y estos son temas que comentamos últimamente ya para cerrar, para que sigamos meditando y reflexionando a lo largo del resto de la semana. Y también el Señor nos ayude a crecer en obediencia para poder responder como Jesús. Cuando el Padre nos llama, nuestra respuesta entonces sea, sí Señor, como fue Jesús. Si Dios nos está formando a su imagen, entonces debemos seguir adelante, obedeciendo a pesar de los peligros y de las utilidades que nos toquen enfrentar. Amén, amén. Y no dejan de sintetizarnos en nuestro próximo programa cuando compartiremos sobre cuando Jesús dio la parábola de los labradores malvados a los religiosos. Por favor, recuerden que necesitamos de sus oraciones. Bendiciones, oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda iniciativa en llevar el Evangelio para edificación de su pueblo y bendición para muchos. Así es, y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD que son las siglas de Mujer para la Gloria de Dios y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante. Bendiciones. Bendiciones.